Música Adelante, por favor Adelante Adelante, Pedro ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí ¿Te conoces? Alex Graham, Pedro Jarque Siéntate, por favor Gracias Bueno, Pedro Jarque es un gran... ¿Se conocían ustedes ya? Si comienzas con gran, ya ¿Se conocían? Vamos a, por favor, una copa para el señor Jarque Con Adelante, nos conocimos muchos años ¿Se conocen de antes? Sí, sí Bueno, para el señor Estábamos en una charla decorativa Porque me acabo de enterar hoy, casualmente, que ha decorado Alex Graham, una tienda, una cadena de tiendas muy importantes en Nueva York Y en todas partes del mundo, por lo visto Oye, vamos a dedicarnos un poco a ti Te vamos a dejar por unos segundos Pedro, ¿cómo va tu editorial? Bueno, el proyecto editorial en realidad Porque tú sabes que estoy yo asesorando una serie de editoriales en Brasil, en México, en Portugal Pero mucho por el tiempo que he pasado en Perú y por tener familia peruana y tal Estoy ya decidido a radicarme aquí y organizar no solamente una editorial, sino quizás un concepto diferente No es solamente editar yo los libros aquí, o nosotros Sino también en base a toda esa serie de, qué sé yo, de amigos que se van formando a lo largo de muchos Frankfurt Tú sabes que Frankfurt es la serie del libro, normal Pues propiciar que autores locales peruanos tengan acceso a editoriales generales Pero sería una especie de manager, de representante, descubridor Exacto, porque mis amigos me piden Oye, donde veas un original que valga la pena, por favor Eso es algo muy raro, porque yo pensé que se escribía más de lo que se podía editar En realidad todos creemos que tenemos condiciones para decorar una casa, para escribir un libro, para plantar un árbol Y entonces decimos, bueno, yo he escrito unas poesías estupendas Que luego son irrepresentables, irreconocibles, indebibles Pero nos sentimos como autorizados a pretender que sean editadas Sí, pero ahí, como en todo, muchos son los llamados y pocos los elegidos O sea, ahí hay una criba bastante exigente Eso te quería preguntar, Pedro ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente joven, o con la gente que en general escribe? ¿Ustedes leen todo? Mira, los consejos editoriales a los que yo asisto Trabajamos más o menos sobre 25 a 30 originales por semana De los cuales hay semanas que pasa uno, hay semanas que no pasa ninguno Quiere decir, sobre un año, digamos, con unos 500 a 600 originales en total que revisamos Pues se editan 80 o 90 Bueno, bastante, con todo bastante Porque además todo eso se presta a una confusión que vamos a aclarar un poco Va a tratar de aclarar en la comida Pero, ¿cómo hacer de pronto con un nuevo estilo? ¿Cómo reconocer o olfatear? Porque me imagino lo que habrá sido Kafka en el 20, por ejemplo ¿Cómo se reconocía que eso era bueno? Bueno, muchos no lo reconocen hasta que no se apareciera Perdón, vamos a recibir un... Adelante, por favor Adelante Adelante No, no, bombas no Bueno, porque es una bomba, pero al revés ¿Cómo me olvidas? ¿Qué es esto? Este es para ti ¿Para mí? Para ser el tema principal ¿Es un huevo de Pascua? ¿Qué es esto, Pro? Es una boya de rescate acuético Y que nosotros hemos hecho acá en Perú Para la Guardia Civil de Zapataje Y todos aquellos que se dedican a la realidad ¿Y me la regalas? Voy a agarrarme ¿Aquí no te conocen? Los que yo todos Alfonso Flores, Pedro Jarque Siéntate, por favor Bueno, fantástico Gracias por regalar Voy a ir, como yo vivo en el mar Entonces voy a... Es preciso Sí, además en un mar como el de Villa Donde te puedes ahogar en cualquier momento Aunque sepas nadar Así es Esta noche comen con el señor Osvaldo Catone El doctor Pedro Jarque Editor El doctor Carlos Vivanco Gerontólogo El ingeniero Alfonso Flores Presidente de la Asociación Peruana de Zapataje El arquitecto Alex Brown Arquitecto de interiores y diseñador ¿Cómo es eso de doble arquitecto? ¿Cómo es eso de doble arquitecto? Bueno, mira La arquitectura de interiores es una especialidad Dentro de la arquitectura Que se refiere a lo que se llama En el Perú más bien a la decoración Y el diseñador es diseñador de una arquilera Hasta un avión, ¿no? No, 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 claro Pero oí a Tito Salas Que dijo arquitecto De... Arquitecto me parece que dijo Tito No puedo con el... Oye, ¿no has visto a Tito Salas en Trampa Mortal? Sí, claro ¿Has visto a Trampa Mortal, ya? Por supuesto Porque está extraordinario Está muy bien ¿Te gustó? Sí, sí No puedes decir que no No, no, yo creo que no Pero aquí está Me digo como un papá ¿Cómo se dice? Compadeo, ¿no? Orgulloso Pero realmente Tito Para hacer una crítica tengo que hacerte Esperarí después, ¿eh? No No, pero un poquito Si sabías lo que me gustaba Pero hay un detalle Realmente sí te faltaba al público En determinado momento ¿Ah, sí? Yo estuve creciendo ¿Estuviste en el... Muy bien Por eso fui A ver, está ahí Hasta ahora Oye, una cosa que ¿Qué plan tienes en este momento? ¿Qué tienes en vista? Bueno, nosotros en este momento Al cumplir nuestro décimo aniversario Tenemos el plan de lanzar Hacia el público en general Esa boya que acabo de obsequiarte Porque el problema principal Es la extensión de las playas Que tenemos en la Gran Lima Y una oportunidad Sí 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 Una pregunta al doctor Tengo una idea Que además no es mía Creo que la he tomado de Alex Comfort ¿Puede ser? Sí En un libro que se llama Si no me equivoco La buena edad Ah, sí Tradujimos al portugués De que la vejez En realidad es una conspiración social Vamos a separar dos vertientes De hecho existe De hecho existe Desde luego Una decadencia biológica Eso es innegable En este laboratorio Está la biología Pero Comfort Denuncia Y es un libro Por eso llamado Subversivo Denuncia con mucha agudeza Que hay mucha gente Que compra La idea De que es viejo Sin que su estructura Bioquímica O biopsicológica Esté Tan vieja Como piense Ahora bueno Confort En la serie De especulaciones Atribuye esto A la presión De las nuevas generaciones Que tienen que encontrar Su lugar Con todo derecho Nosotros lo hicimos En este momento ¿Verdad? Pero Incide Y ahí me gustaría Conocer su opinión Incide en la credulidad De las personas Que pasaban los umbrales De los cincuentas O los sesentas Comienzan a hacer Una internalización De su imagen Como viejo Como decadente Se retiran De horizontes Que anteriormente Se los habían planteado Se retiran de ideales Y comienzan A un proceso De autoenvejecimiento Psicológico ¿Qué tanto peso Tiene eso En su experiencia Geriátrica En la realidad? Lo que dice usted Es cierto La vejez normal Es un proceso Silencioso No grita No dramatiza No da síntomas Ni signos Y el hombre No pierde vigencia Tiene posibilidad Todavía De adaptarse A los nuevos grupos sociales Enfrentar Las nuevas Contingencias De la vida Pero Es la sociedad La que le vende Justamente La imagen Que usted ha dicho Es la sociedad La que oscurece La vejez La vejez sana Es hermosa Pero es la sociedad La que Oscurece La vejez La que castra Incluso Al sujeto Y el sujeto Lo compró No se entiende Pero Perdónenme Señores Todo es relativo No quiero Oponerme A lo que están Los dos Diciendo Acabamos de tener Un ejemplo En el campo Del arte Por ejemplo El Oscar Dado en Hollywood A dos ancianos A Henry Fonda Y a Kathleen Herb Y Kathleen Herb Además Que no pude Recibirlo Porque está En plena actividad En Broadway Haciendo una Comedia Ella todos los años Hace su temporada De teatro A los 74 años ¿No cree Pedro Doctor ¿No cree usted Que Esas zonas De autodestrucción De autoconvencimiento En el que puede Entrar una persona Que empieza A sentir Que no tiene Las energías Quizá O la capacidad De sus 30 años O de sus 40 años O de sus 20 años No es relativo Eso un poco A la personalidad Intrínseca De la persona No hay Gente Que envejece Con ímpetu Con fuerza Pero no En una lucha Contra la vejez Sino en una Lógica Evolución Y que al mismo tiempo Se mantiene activa Yo no creo Que sea Perdón Pero no estoy Contraponiéndome A tu teoría Pero yo no creo Que sea La juventud La que presiona Y dice Que las personas viejas Ya Deben ceder Su lugar En teoría de confort No, no, claro Claro, claro Está bien Está bien Yo pienso Que de pronto Estar en ese anciano En todo caso Tener la capacidad De no cederlo Y seguir lo suyo Si puede estar Vigente O sea Que no compre la idea De estar mal Que no compre esa idea Exacto Claro Pero también Eso es producto Del condicionamiento Social O sea Todos de alguna forma Somos producto De la sociedad Es la sociedad La que nos hace Nuestra conciencia No es sino El resultado De la conciencia social Perfecto doctor Pero también Hay una conciencia social Que permite Que el ser adulto Maduro Me cuesta decir La palabra viejo Porque siempre usamos viejo Despectativamente Claro Pero digamos El ser Que ya ha pasado Su juventud La sociedad No impide Que esa persona No lo condiciona No lo condiciona No, no Creo que A lo mejor Yo lo siento De esa manera No sé O lo quiero sentir Hay un dato En el libro Del doctor Que acaba de lanzar Y como editor No puedo dejar Y la cara Al cesto Hay un dato Apasionante El doctor Vivanco Compiló 3 mil avisos Económicos Solicitando Empleados Para vacantes Y De los 3 mil Avisos El 100% De los que señalaba Edades Como condición No ultrapasaba Los 35 años Bueno Pero Momento Pero entonces ¿Qué tiene que ver Ya la decis con eso? Un hombre de 40 años Es un hombre viejo Es un poco respondiendo A lo que tú decías Que la sociedad No No condiciona Al individuo A sentirse viejo Un individuo Que de más de 35 años Que ve Sistemáticamente Que las oportunidades De empleo Tienen un límite Que ya ultrapasó Comienza a internalizar Una idea De marginalización El individuo Se siente excluido Y si es tan ingenuo De comprar esa idea El proceso Se desplaza De la inmediata ¿Y no crees que entonces Debiéramos revertir Esos son Es una conversación ¿No crees que Debiéramos revertir La imagen Y pensar entonces Que la juventud Habría que preparar Un camino Para que eso No ocurriera No Lo que yo sugeriría Es alertar a la gente A que no compre Esa idea Aquí hay una serie De horizontes Que el individuo Puede encontrar Dentro de sí mismo No necesariamente Vinculado al contexto Social en que se desenvuelve En pocas palabras Que aprenda a ser persona Y no ser únicamente Individuo Dentro de un grupo Y sufriendo El vaivén Del grupo Que se afirme En sus valores Que los descubra Que los explore Que no esté condicionado Que no caiga En la trampa De la colectividad Claro Porque al mismo tiempo Por ejemplo Que no hay empleos Para gente mayor De 40 años También de pronto Nos encontramos Que en nuestros países Latinoamericanos Con las dificultades Lógicas En que Digamos Se desenvuelven Nuestras democracias Tampoco hay empleos Para gente de 20 años Mundo de la literatura De los libros Hay muchas escrituras Hay muchas escrituras Viejas Bueno yo diría Que justamente Una de las características Del panorama editorial De hoy O panorama literario Y hasta de ensayo De hoy Es precisamente Lo contrario Hay una presencia Masiva En cantidad En cantidad Y en calidad De mujeres De 30 40 50 años Quizás a esto Haya Colaborado Los movimientos Sesentistas Sesentistas De liberación De la mujer Quizás por otro lado Pudiera ser que Ya Aunque parezca Un poco vergonzoso Reconocerlo La mujer ya tiene Universidad Por lo menos En Perú Hace 72 años Claro Pero yo no digo Que la universidad Determine la literatura Pero de alguna forma La información La cantidad Y calidad De información Disponible La mayor La mayor Participación De la mujer En términos De actividad Social De presencia De ser persona La ha llevado A expresarse De otra manera Que hace un ciclo Que se yo Vamos a hablar De una Catherine Mansell O una Virginia Woolf La mujer se expresaba Con una cierta ira Una cierta cólera Por su misma condición Discriminada Hoy día Que se siente Mucho más dueña De sus medios Entonces Da paso Con más libertad A la realidad A digamos Al fulgor De su talento Y eso ha determinado Por ejemplo El caso de Jean Bouran Una escritora francesa Que publica Le Chambre de Tant La habitación De la señora Y vende Un millón de ejemplares En cuatro semanas O el ¿Ese fenómeno reciente? Ahora Del año pasado O tienes tú Ahora el premio Nadal Por ejemplo En España Que tú sabes que es De los más exigentes Que tiene España Y lo ya Se lo otorgan A una señora Carmen Gómez Que es una ama de casa Con cinco hijos ¿Verdad? Cuando puede Y al premio Nadal Que no es fácil Claro El mismo del caso De Diana Falachi O sea Diana Falachi Tienes el caso De Colin McAver En Estados Unidos Con pájaros heridos Doce millones de ejemplares ¿No? O sea No estamos hablando De tres mil ejemplares Y el informe Hay Perdón ¿Cómo se llamaba Esa escritora americana Que creo Se suicidó Autora del País donde mueren Los caballos Caso McAver También Gran escritora Y sin hablar De Jack Y Susán Que vende cualquier cantidad En fin Hay una presencia Muy fuerte Es justamente Una de las Orientaciones Que pienso darle A este proyecto editorial Que hablábamos antes Es darle cabida Justamente A la mujer peruana Que hay talentos Hay mujeres Que viven muy bien Pero que no tienen Una opción editorial Que se yo Por el mismo Condicionamiento De nuestro medio Que limita a las mujeres Un poco Sin nombrar ¿Has tenido contacto Con Con Mancritos Ah por supuesto De novedas No cohetas Novela Ensayo Cuento Y otra cosa Que se va a llamar La atención Banda diseñada Banda diseñada O sea Lo que llaman Los cómics O la 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 Hay una chica Una Dibujante Tipo Kino Por ejemplo Exacto Extraordinario Talento Pero que simplemente No tenía Opción No tenía Acceso A un editor Y como Te explicaba Un poco antes Mi función No es solamente Editar aquí Sino poner en contacto Con editoras Por ejemplo En México No va Por decirte Ahí está John Weisman Gran amigo Novaro Que publica Estos cómics De Patodonas De mí Que se cubre Toda Latinoamérica Bueno es el lugar Donde llevar a esta chica Que es un talento Que aquí jamás No ha florecido Por razones A ver Me permiten Una pregunta ¿Piensas hacer Estarragón Desde fuera O piensas Radicar acá en Perú? Bueno Tiene que ser Radicarlo en Perú Pero aplazándome Lógicamente Continuando En mi En mi peregrinar Por estos mundos Hablando de peregrinar Alex Quería hacerte una pregunta Perdón ¿Cuánto hace Que estás viviendo En París? Bueno Nos están haciendo señas De que nuestra comida Está llegando A su fin Desgraciadamente Doctor Vivanco No hemos hablado Todo lo que debiéramos Haber hablado Porque el tema De la emergencia Desde el punto De vista social Y desde el punto De vista médico Es Bastísimo El tiempo Es el tirano Que nos hace envejecer Pero le agradezco mucho Que haya estado En la comida Me encantó Conocerlo Y ahora ya sé A quién dirigirme En cualquier momento En breve Oye En todo 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 Ahí nos vemos Ahí nos vemos Gracias por haber estado aquí Carlos Muchas gracias Pedro Gracias por haber estado aquí También Pasa siempre lo mismo A veces Los periódicos dicen Que nuestro programa Es un poquitito Por encima Pero es que realmente No hay tiempo No hay tiempo Para desarrollar En profundidad Un tema Pero sí Para informar Al espectador De algunas cosas Que sí interesan Gracias por haber estado En nuestra comida Alex Te vas a quedar aquí Mira Como te dije Me voy Por rasos muy cortos Pero voy a estar radicando aquí En los próximos años Gracias por tu buen gusto Gracias por tu capacidad Y porque hay un peruano Que realmente está brillando En su rama Tanto por el mundo Es así No, no Lo que acabo En el interior Es verdadero Eso no miente Y lo de la casa Ya de Persia No miente Bueno y en IVA Pronto vas a ver también Ah, ¿qué vas a hacer? Bueno, estoy justamente Ayer he firmado un contrato Para un gran hotel En Miraflores ¿Qué hotel? Diplomat Cinco estrellas ¿En dónde va a ser? Es ¿Es que va a surgir ahí En el Palicón? No, 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 no Está muy cerca De los de César Si puedo localizarse Sí, sí Frente a la casa hispana Más o menos Está ya el casco subiendo ¿No? Va a ser usted diplomat Usted diplomat Sí, con galerías comerciales En fin Cómo crece Lima Qué maravilla Biscoteca Bueno, vamos a admirar Tu hogar allá En Lima Entonces Alfonso Muchas gracias Saludos a Irene En nuestra encantadora amiga Tu hermana Y Lo que ha contado Es sensacional Y hay que apoyar Esa causa con todo Te agradezco mucho Y quiero hacerlo presente Que tú también has colaborado Con nosotros Magníficamente bien Recordar Como una de tus funciones No, no, no No tiene ninguna importancia Pasamos a tomar café Por favor Por favor Por aquí Gracias Gracias Por lo contrario Bueno, señores Realmente el tiempo Se ha hecho muy corto Una mesa extraordinaria Cuatro hombres extraordinarios Cada uno en su rama Tiene mucho Y cosas muy importantes Quiere decir Nos vemos el martes próximo Por supuesto Aquí a las nueve de la noche Y por donde Si no Por el mejor canal Por América Canal 4 Televisión Hasta el martes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!